sufrió un desafortunado, y bueno, le pasa a cualquiera la verdad, un vergonzoso incidente, ya que se le quedó pegado lo que parece ser un pedazo de papel higiénico en el zapato. Cuando subía el avión presidencial ya llevaba el papel adherido y no se le despegó hasta que abordó la nave. Esto ha desatado burlas y críticas contra su equipo de asesores, secretarios, agentes del servicio secreto, ya que absolutamente nadie alertó al hombre más poderoso del mundo de esta incómoda situación. Pero vuelvo y repito, le puede pasar a cualquiera. A pesar de que Marjorie quedó libre de pecado, el actor insiste que Irina Baeva no fue la culpable de su divorcio. Lo que me llevó a mi divorcio...